Información de último minuto en el Palacio Federal Legislativo. Tríguez, Estado de Anzuategui. Punto número dos, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior. Soberanía. Hasta ahora inicia la sesión ordinaria pautada para este jueves. Como lo decíamos hace unos minutos en un pase, pues dos puntos en el orden del día para debatir por los parlamentarios venezolanos. El primero tiene que ver con un proyecto de acuerdo en rechazo a las declaraciones indignantes y discriminatorias en contra de los niños del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Paraqueima, de la alcaldía del Tigre, en el estado de Anzuategui. El segundo punto previsto para la tarde de hoy, pues considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Joaquín Pérez como embajador representante permanente alterno de Venezuela ante las Naciones Unidas. Es parte del debate que se tiene previsto el día de hoy acá en el Palacio Federal Legislativo. Vamos a escuchar de inmediato parte del desarrollo de la sesión. Indignatorias en contra de niñas y niños con la condición de trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Paraqueima, del municipio Simón Rodríguez, estado de Anzuategui. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra para presentar el proyecto de acuerdo a la diputada Mercedes Sánchez. Lo visita a la tribuna de oradores, se le concede. Antes de dar el derecho de palabra a la diputada Sánchez, voy a dejar para dar una información importante de contexto a este punto al ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante. Gracias, presidente. Buenas tardes. Saludo a todo nuestro pueblo. Estamos en sesión ordinaria de nuestra Asamblea Nacional y se va a presentar en breves minutos un proyecto de acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes de alguien que cumple funciones de servidor público de alcalde. Sobre un tema muy sensible para nuestro pueblo. Creo que es importante, le pedí la palabra, presidente, porque es importante, muy importante que nuestro pueblo pueda conocer las causas de por qué se presenta este proyecto de acuerdo el día de hoy. Creo que es importante y le pido disculpas a la comunidad de niños, niñas, personas que tengan, se encuentren en el espectro de trastorno autista por lo que van a escuchar ahora. Por lo que vamos a ver ahora. Quiero que presentemos un video con las palabras que dirigió este irresponsable alcalde del Tigre. Adelante, video. ...de cosas modernas, cosas bonitas y cosas de calidad. ¿Dónde está la Coromoto? ¿Quién pintó eso? ¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Hermanito, hermanita o hermanito, vayan a pintar eso en moitaco. Me cuentan que fue la gente de los niñitos Asperger. ¿Quién lo pintó a los niños? ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas? ¿Con qué lo pintaron? ¿Qué intentaron hacer ahí? ¿Un paisaje de qué? ¿Qué cosa tan horrible, tan espantosa? ¿Por qué pintan eso en la primera carrera? Con el permiso... Ah, no, es que nosotros fuimos los que le dimos la pintura. Nosotros le donamos la pintura y ellos pintaron. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿Me quitan eso de ahí? ¿Quitan eso de ahí? Y cuando vayan a pintar algo, tienen que pasar por ingeniería y decir qué es lo que van a pintar. Tiene la palabra la diputada Mercedes Sánchez. Bueno, buenas tardes, presidentes, vicepresidentes, colegas diputados, diputadas, todo el pueblo de Venezuela. Sin duda alguna, ante lo que acabamos de ver, nos toca levantar la voz. Levantar la voz con mucha fuerza, en repudio, a las declaraciones del alcalde del Tigre, del municipio Simón Rodríguez, del estado de Anzuategui. Que con palabras, como lo acabamos de ver, discriminatorias, excluyentes, diría yo, cobarde, inhumanas, al referirse a niños, niñas, que quienes conocemos de cerca, y en este caso me paro para decir que no solamente les hablo en condición de diputada, sino en condición de madre con un niño autista. Inhumano, debo decir, porque quienes conocemos de cerca esas características, sabemos lo vulnerable, lo que les cuesta sociabilizar, lo que les cuesta comunicarse. No es la misma condición del ciudadano, señor alcalde Ernesto Paraqueiro. En estos mismos espacios, el 28 de marzo, discutíamos y salíamos con mucha alegría y aprobamos la ley integral para la atención a las personas del trastorno autista. Y fue un debate nacional que incluyó muchos sectores. Un debate, además, que nos llenó de mucho orgullo porque no tuvo color, tendencia política. Estaba cargado de mucho amor, de voluntad patria para seguir avanzando en lo que hemos venido haciendo desde esta Asamblea Nacional, en la protección de los más vulnerables, en la protección de nuestro pueblo, de esos que no tienen voz, pero que hoy se reflejan en todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional para levantarla. En nombre de todos los niños, niñas, adultos, adultas y personas adultas mayores que se encuentran dentro del espectro autista. Los niños, como lo decía bien ahí él en su video, señor alcalde, con autismo, no pintan con las patas, pintan con el corazón la esperanza, pintan con el corazón la esperanza de un mundo incluyente, de que no existan personas como usted, señor alcalde, que le quedó grande el cargo. ¿Saben qué sí es horroroso? Horroroso es su conducta. Horroroso e indignante es, y decepcionante diría yo, es tener que poner a un municipio de hombres, de mujeres, trabajadoras, gente respetada como es la gente de la ciudad del Tigre del municipio Simón Rodríguez, que sale todos los días con mucho esfuerzo a construir, a ubicar una patria diferente y tener de frente a un dirigente como usted. Eso sí es horroroso. Horroroso es que le quedó grande el cargo, ciudadano alcalde. Horroroso también es, horroroso también es pararse todos los días y escuchar en su programa radial, en repartidas oportunidades, no solamente hablar, en este caso, de los niños autistas, sino de mujeres y de hombres. Deshonra, además, su carácter de ser alcalde. Quiero decir también que sus palabras no nos amedrentan ni a los hombres ni mujeres, padres, representantes, organizaciones que luchamos todos los días por un mundo más incluyente. No nos amedrenta, al contrario, acabas de activar en todo el país una bandera de lucha contra el irrespeto, contra el desconocimiento de esta población. y quiero decir algo para cerrar y leer el acuerdo, que Dios nos da muchísima fuerza, nos carga de mucha fuerza. Lo invito y los invito a todo aquel que quiera borrar murales hechos con el amor, el esfuerzo y el compromiso de esos niños, de esos padres, de esos representantes y de esas organizaciones que vayan, que estamos dispuestas y dispuestos a que por cada mural que borren, armar mil murales más de eso en todo el país, en todo el estado de Anzuategui y en todo el municipio de Simón Rodríguez. Le pido permiso al ciudadano presidente para leer el acuerdo. Adelante, diputada. Acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidadoras en contra de niñas y niños con la condición de trastorno autista emitidas por el alcalde Ernesto Parakeima del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzuategui. Que el miércoles 3 de mayo del presente año en audio difundido por las redes sociales el alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado de Anzuategui, ciudadano Ernesto Parakeima en relación a un mural pintado por niños con trastorno del espectro autista declara y realiza alusiones y apologías al odio en contra de las manifestaciones culturales de personas dentro del espectro autista considerando que tales declaraciones violentan de manera flagrante la constitución de la República Bolivariana de Venezuela sobre el principio de igualdad y no discriminación consagrado en el artículo 21 el cual prohíbe de manera expresa anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de las personas así como los tratados pactos y convenios internacionales relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por la República vulnerando la dignidad y el valor inherente del ser humano considerando que Venezuela se constituye como un estado democrático social de derecho y de justicia destacando entre sus valores la garantía de los derechos humanos lo cual implica que tales derechos transversalizan todo el ordenamiento jurídico venezolano y obliga a los sujetos sometidos a su jurisdicción a adecuar su conducta a tales valores así como promulgar el constante respeto a la dignidad humana por lo tanto se garantiza en nuestra República el derecho y dignidad de la persona para la construcción de una sociedad amante de la justicia de la paz de la prosperidad y del bienestar del pueblo así como el libre desenvolvimiento de la personalidad de sus habitantes considerando que la ley orgánica de protección del niño niña y adolescente establece a las niñas niñas y adolescentes como sujetos vulnerables siendo por lo tanto una obligación del Estado en todas sus manifestaciones velar por el respeto de los derechos y garantías de este sector considerando que la ley para la atención integral a las personas con trastorno del espectro autista va todavía más allá y agrega que las niñas niños y adolescentes son grupos vulnerables por lo que expresamente se obliga que el Estado asuma un rol activo en la defensa y protección de los derechos de este sector social a objeto de que no sean víctimas de ningún tipo de discriminación que afecte sus manifestaciones culturales expresiones de pensamiento o cualquier otra actividad propia de su condición considerando que como grupos vulnerables las niñas niños y adolescentes en especial aquellos con trastorno del espectro autista no pueden ser objeto de discriminación cualquier intento conducta o acto de segregación burla aislamiento contra los mismos deben ser sancionados de conformidad a la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia así como cualquier otra normativa que sancione conductas discriminatorias acuerda primero repudiar de manera categórica los comentarios indignantes despectivos intimidatorios y discriminatorios por parte del alcalde del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui ciudadano Ernesto Paraqueima quien violó de manera fragante principios establecidos en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y demás leyes convenios internacionales sobre la defensa y garantía de los derechos humanos segundo se exhorta al poder ciudadano para que de manera expedita y sin dilación inicie las acciones penales y administrativas inhabilitación política e imposición de responsabilidades penales a que haya lugar de acuerdo a lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela así como el ordenamiento jurídico vigente tercero publicar el presente acuerdo en ganceta oficial de la república bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los cuatro días del mes de mayo de 2022 año 213 independencia 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana que vivan los niños y niñas con autismo de este país déjame derecho de palabra al diputado en parte de las declaraciones de la diputada Mercedes Sánchez pues quien presentaba esta puerta en rechazo a las declaraciones emitidas el día de ayer por el alcalde del Tigre en el oriente venezolano pues durante esta sesión donde se ha presentado este proyecto en rechazo se ha exhortado al poder ciudadano para iniciar todas las investigaciones competentes para determinar los delitos en los que pudo haber incurrido este alcalde con estas declaraciones presente pueblo de Venezuela conversaba con mi colega José Brito inmediatamente de haber escuchado las infames palabras de Ernesto para Keymas por dos razones fundamentales la primera porque bueno es un alcalde de su región y la segunda porque este es un burgo maestre al cual nosotros desde la alianza democrática apoyamos su reacción inmediata fue decirme Omar es inaceptable pero además debo acotar que Brito también es padre de un niño con esta condición hago esta introducción ya que para nosotros en la alianza democrática no aplica eso de la solidaridad automática el que comete un error debe asumirlo como tal nosotros actuamos con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos además este señor en el pasado reciente también se burlaba de las mujeres por lo que merece la pena recordar que existe una ley del derecho a la mujer a una vida libre de violencia que aprobamos por unanimidad también en este parlamento no somos autistas pero estamos aquí para defenderlos y en aras de la coherencia es nuestro deber defender el trabajo que venimos haciendo para lograr la inclusión la igualdad pero sobre todo el respeto para todas y todos los venezolanos entrando en la ley de atención integral para las personas con trastorno del espectro autista solo voy a citar de la misma que bueno busca la aprobamos para buscar garantizar la protección precisamente de esta persona en situación de abuso de protección de su integridad personal y cualquier otra vulneración ya todo el país bastante ha dicho respecto a esta ley además como lo decía la colega Mercedes en la exposición y lo planteé el acuerdo viola nuestra carta magna hay que aplicar la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia es un problema de violación de derechos humanos pero yo voy a detenerme y voy a centrarme en lo que es la logna donde este ciudadano alcalde viola los artículos 28 y 29 que hablan entre otras cosas el libre desarrollo de la personalidad y el derecho de los niños niñas y adolescentes con necesidades especiales asimismo viola el artículo 65 que se refiere al derecho al honor a la reputación a la propia imagen a la vida privada e intimidad familiar pero el más grave aún es la violación al artículo 67 que se refiere nada más y nada menos que al derecho a la libertad de expresión bueno voy ahora a entrar en lo que debemos hacer desde este parlamento más allá de aprobar este proyecto por unanimidad y con las dos manos entre las consideraciones tenemos primero lo ocurrido con el alcalde para queima nos demuestra que desde este parlamento vamos en la dirección correcta y que era ciertamente necesario legislar en materia de autismo para proteger y atender necesidades de esta población porque si eran y todavía siguen siendo discriminados maltratados y esta es una de las tantas muestras de ellas y bueno porque se hizo visible porque se hizo viral pero que como esta pudiera enumerar una serie de ejemplos que ocurren en el día a día con las personas con el trastorno del espectro autista la segunda consideración tiene que ver que la ley se nos quedó corta faltan las sanciones solicitadas por la misma sociedad civil que la reglamentación que hemos insistido desde este parlamento en cada uno de los instrumentos que hemos aprobado para las personas con discapacidad se acelere ahora les digo también esto no es mal de morir ya que lo podemos enmendar de igual manera en la ley que está en consulta pública presidente colegas diputados contra todas las formas de discriminación para que queden establecidas allí las sanciones pertinentes precisamente para todas esas formas de discriminación propongo además que se exhorte o se instruya al CONACDI para que trabaje desde ya el reglamento y que sean convocados los mismos actores que participamos en la construcción de esta ley finalizo con un pensamiento o una frase que leí de alguien no recuerdo ahorita pero que me llamó mucho la atención a propósito de este revuelo que causó este por ahora alcalde hay mentes incapaces de ver el brillo del sol aún teniéndolo de frente muchas gracias gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Asia Villegas buenas ya son la una y media y creo colegas diputados y diputadas presidente Jorge Rodríguez que antes de haber escuchado estas palabras debimos haber distribuido las doces de Irtopán para volver a escuchar y flagelar nuestros oídos con esas palabras aberrantes que hoy no es nada más y nada menos que otra vez el encontronazo de dos modelos el modelo humanista el modelo igualitario y aquellos que esconden otros no tanto el odio porque aquí lo que fue escuchamos y hemos visto a lo largo de las actuaciones de este ciudadano que le queda grande la palabra ha sido no solo sexismo no solo machismo y patriarcado es que son clases de clasismos de discriminación por razones de clase pero además es una violencia simbólica nos calamos nos calamos cuando distribuía juguetes sexuales pero a quienes a las mujeres pobres de manera burlesca y aberrante nos calamos cuando inauguró un centro de explotación sexual nos calamos cuando utilizo una prenda femenina de manera obscena en su cara y en su rostro de a medio dólar porque no solo hay sexismo hay discriminación y hay clasismo pero confiamos absolutamente en el feminismo y el movimiento de mujeres en el estado para enarbolar las banderas de lucha contra ese aberrante hombre pero es que no solo fue hasta allí todos los supuestos de ley de la reciente reformada ley orgánica por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia él ha violado no solo el concepto general de violencia basada en género violencia política pero no solo violencia política la violencia mediática la multicausal la simbólica porque que hace él con una prenda femenina en su cara si se la quiere poner que se la ponga bastante honrosa que le puede quedar ahora es un huérfano político de organizaciones ahora inventó que se llama su partido mi ciudad déjeme decirle a ese señor que le queda también grande ese término no sé cómo su ciudad esta es la ciudad de los tigrenses y las tigrensas dignos y honrados que trabajan él traicionó el voto popular que lo llevó a esa condición de alcalde y es necesario que la justicia sea precisamente real y contundente y que en nombre del voto popular que le llevó a esa responsabilidad él sea execrado de ese ejercicio de función pública pero además no es suficiente con lo que hizo con las mujeres con las mujeres de clase porque es que no se fue a una clase a la que pertenecemos María Rosa sino que además ahora remetió contra nuestros niños y nuestras niñas mal pudiéramos nosotros presidente Jorge Rodríguez pedirle yo en mi condición de atea no lo puedo hacer pero no lo haría tampoco pedirle a Dios que le dé el placer el gustazo la posibilidad de vida de la ternura de tener un niño en esas condiciones especiales sería sencillamente aberrante que Dios le dé la oportunidad de gozar de criar a un niño con necesidades especiales o a una niña con necesidades especiales no tendría como es demasiado odio odio de clase odio a la condición social y el odio es una forma de violencia decíamos hay cinco principios rectores de la alumna primero los niños y las niñas como sujetos y sujetas de derecho el libre desarrollo de la personalidad de Jesús el interés superior pero además la corresponsabilidad del Estado la sociedad la familia y los ciudadanos y la ciudadana y finalmente el libre desarrollo de la personalidad y no es un tema estético ciudadano para Keima no es un tema estético porque no importa si a usted no le gusta el arte ingenuo pero no es que diga que fue pintado con los pies que maldicen las patas porque hay una legión de creadores y artistas de boca y pie hermosas creaciones artísticas que están en nuestro país y efectivamente no es un tema de que usted suprima una expresión artística es que usted destila odio y ese odio no le puede permitir el ejercicio de la función pública finalmente es un odio de clase un odio de género un odio sencillamente que esconde misoginia clasismo y finalmente detrás de usted lo que hay es fascismo puro de derecha rancia quisiéramos decirle y ahí nuestra autocrítica ciudadano presidente de la asamblea nacional mal pudiéramos nosotras mujeres camaradas parlamentarias que somos el 42% de esta asamblea nacional mal pudimos nosotras organizar una red parlamentaria bolivarianas sino hacemos con absoluta determinación con absoluta fuerza una expresión concreta que exacre de la función pública a ese señor que se llama alcalde mal pudiéramos nosotras ser consecuentes con nuestros principios maría si permitimos tal impunidad debemos exigir justicia pero justicia concreta que se exprese en la dignificación de nuestros niños y nuestras niñas no solo del espectro autista sino todo niño con necesidades especiales esa debe ser querida Carolina nuestro desafío como mujeres parlamentarias de no estamos haciéndole un flaco favor al ejercicio por la que estamos en este espacio así que exigimos desde la red bolivariana de parlamentaria fuerza absoluta en la determinación de las decisiones que tome este cuerpo legislativo en este sentido queremos cerrar y por supuesto no pueden quedar solo sus expresiones de odio sino una acción contra todas las mujeres ansatuigenses que fueron víctimas que se les laceró su dignidad en esas expresiones absolutamente aberrantes que hemos venido de forma provocativa soes y vulgar escuchando a lo largo de este año de la boca inmunda de ese ciudadano sujeto es todo ciudadano presidente gracias querida diputada Asia Villegas nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que apoyen el acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niñas y niños con la condición del trastorno del espectro autista emitidas por el alcalde Ernesto Paraqueima del municipio Simón Rodríguez del estado Anzuategui sírvanse manifestando con la señal de costumbre aprobado por unanimidad en este recinto y en distintas reuniones que hemos tenido con diputadas y diputados siempre hemos insistido en que nuestro papel principal va más allá de la redacción de las leyes que la sociedad venezolana exige para su funcionamiento armónico que si aprobáramos leyes que si aprobáramos los instrumentos las herramientas las armas de lucha de la sociedad de los ciudadanos de la ciudadana contra distintas formas de agresión pero no hiciéramos un adecuado seguimiento del cumplimiento de esas leyes aprobadas en esta asamblea nacional sería incluso un uso más perjudicial para la vida ciudadana porque estaríamos mandando un mensaje de que lo que aquí se aprueba solamente se aprueba no se sigue y no se cumple si algo ha caracterizado el desarrollo de esta revolución bolivariana es el sólido edificio de defensa de los derechos humanos y sobre todo de los derechos humanos de las más vulnerables y de los más vulnerables los derechos fundamentales de los postergados por siglos los derechos a la vida a la educación a la salud a la cultura a la recreación de niñas niños adolescentes el derecho a la libertad y a la igualdad de nuestras mujeres el derecho a la memoria histórica el derecho a la reivindicación de nuestros abuelos que son los verdaderos fundadores de esta tierra venezolana de esta tierra americana a mí cuando vi lamentablemente en varias oportunidades las soeces expresiones de este ciudadano futuro exalcalde como escuché decir a un diputado de la misma tolda que lo eligió como alcalde de ese municipio cosa que además enaltece a esa bancada se me ocurrieron se me ocurrió un pensamiento de tipo autocrítico y fue que lo dejamos correr mucho lo dejamos rodar demasiado cuando insultó a nuestras mujeres de sectores populares debimos haber estado allí y debimos haber dicho algo cuando volvió a hacerlo cuando creyó que una función pública residía en la edificación de una casa de prostitución porque es lo que era con presencia de trabajos de trabajadoras sexuales y lo hizo como una gran cosa como una gran gracia debimos haber actuado debimos haber dicho algo cuando apareció haciendo sus comentarios oveses y humillando porque siempre se hacía acompañar en su carácter profundamente misógino y de odio hacia lo femenino hacia lo femenil me atrevo a decir también perdónenme la psiquiatrada algo de terror homosexual como lo llamaba Sigmund Freud debe haber para que este señor tenga esa compulsión a humillar a las mujeres especialmente a las mujeres populares y especialmente a las venezolanas y no lo digo en términos peyorativos ni insultantes un término clínico que acuñó Sigmund Freud en 1925 con todas las connotaciones de carácter discriminatorio que ese comentario puede tener pero una persona que exprese tanto odio hacia lo femenino como decía mi maestro de psiquiatría Sigmund Freud registre no se no aguanta una raspadita hasta que se le ocurre humillar insultar a niñas niños adolescentes con la condición de trastorno del espectro autista ese señor se cree impune porque el 28 de marzo nosotros probamos la ley del espectro autista que estamos obligados a cumplir y hacer cumplir que es una ley diputado Ávila garantista es una ley de defensa de derechos por tanto no tiene carácter punitivo pero remite por supuesto a las leyes de nuestro país que establecen cuáles son las sanciones y pronto se va a enterar ustedes cuáles son las sanciones que proponemos en el numeral cuarto del artículo 2 de la ley de pacientes de personas con trastorno del espectro autista está garantizar la protección de las personas con trastorno del espectro autista que estén en situaciones de abuso explotación sexual esclavitud servidumbre y trabajo forzoso así como su integridad personal y cualquier vulneración o violación de sus derechos quinto numeral del artículo 2 garantizar el trato digno y la no discriminación de las personas con trastorno del espectro autista sexto numeral artículo 2 promover la inclusión integración protección y seguridad social de las personas con trastorno del espectro autista artículo 3 la aplicación de la presente ley se regirá por los principios de protección de los derechos humanos respeto autonomía desarrollo integral participación protagónica y social educación integral y acceso a la información justicia social igualdad social igualdad y equidad de género solidaridad intangibilidad y progresividad de los derechos laborales estas condiciones no están colocadas aquí en este artículo para rellenar una página o para levantar las manos después de que digamos que bonito nos quedó el artículo están aquí para hacerlos respetar y para que caiga todo el rigor de las leyes de la república sobre aquellos que ataquen sobre todo aquellas personas que por ley están destinadas a ser protegidas el artículo quinto habla de que toda persona con trastorno del espectro autista tiene derecho a los beneficios de la ley sin ningún tipo de discriminación ni de sexo ni de condición social ni de credo ni de pensamiento ni de conciencia ni de opinión ni de orientación sexual ni identidad expresión de género etcétera el artículo 7 obliga a ese sujeto futuro exalcalde a ser corresponsal en la defensa y en la garantía de los derechos de las personas con trastorno con trastorno del espectro del espectro autista y él no solamente no es corresponsal como lo obliga la ley porque es era es futuro exalcalde la ley lo obliga a cumplir con la función de ser corresponsable en la defensa de las personas con trastorno al espectro autista y él hace exactamente lo contrario más aún presa del pánico porque hay un gran amigo mío oriental él llamado llamado Diosdado Cabello que dice que todo el que se le ha de guapo es cobarde esta mañana grabó un video pidiendo perdón y viola la ley del trastorno del espectro autista porque él dice que uno de sus funcionarios es portador del trastorno del espectro autista y él le pidió permiso a ese funcionario para hacer pública la condición de esa persona viola la ley del trastorno del espectro autista también entonces la frase que resume esta intervención es hasta aquí llegaste para que hay más en consecuencia esta asamblea nacional en el cumplimiento del espíritu del acuerdo aprobado por unanimidad esta junta directiva en ejecución de los términos de ese acuerdo decide iniciar de forma inmediata una averiguación administrativa y política por parte de la comisión de política interior de la asamblea nacional e instruye para que de inmediato se proceda al cumplimiento de esa investigación esa averiguación hasta sus últimas consecuencias pero también hemos estado en contacto en razón de la necesaria colaboración entre los poderes con el fiscal general de la república y hemos decidido que se conforme una comisión especial que de manera inmediata se dirija al fiscal general de la república para que sea exhortado y se cumplan todos los aspectos legales para que no vuelva a haber ninguna forma de impunidad en las actuaciones de ese futuro exalcalde Ernesto Paraqueima que se inicie la investigación penal que se tomen las medidas cautelares debidas a los efectos de que no pueda seguir haciendo daño a niñas a niños adolescentes a mujeres de ese territorio hermoso del estado de la república bolivariana de Venezuela no señor los actos tienen consecuencias y los actos contra la ley tienen consecuencias sancionatorias establecidas en la ley que la fiscalía general de la república actúe y actúe hoy que actúe y hoy mismo establezca todas las condiciones en resguardo por supuesto del debido proceso para que este señor este ciudadano no siga haciendo daño a personas que merecen más bien su respeto y su cuidado nombro una comisión que pido sea coordinada por el primer vicepresidente de la asamblea nacional diputado Pedro Infante que estará conformada por la diputada Asia Villegas la diputada Mercedes Sánchez el diputado Rodolfo Crespo la diputada Yuramí Quintero la diputada Arelis Horta la diputada Grecia Colmenares la diputada Niloa Delgado la diputada Dayana Lapente el diputado Lemar Gómez y el diputado Juan Carlos Alvarado solicito también que de manera inmediata demos la autorización para que esta comisión sea ausente del recinto de la sesión ordinaria de la asamblea nacional para una reunión en este momento con el fiscal general de la república Tarek Tarek Saab hasta aquí llegaste para Caiman Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía y revisar los delitos en los que pudo haber incurrido en sus declaraciones ha destacado el presidente del parlamento venezolano que esta comisión que ha designado la tarde de hoy pues está conformada por el diputado Pedro Infante vicepresidente del parlamento venezolano la diputada Asia Villegas la parlamentaria Mercedes Sánchez también integran esta comisión el diputado Rodolfo Crespo Yurami Quintero Arelis Horta Grecia Colmenares Niloa Delgado Dayana Juan Carlos Alemán Lerma Gómez Juan Carlos Alvarado un diputado que vale la pena destacar de oposición y Omar Ávila son los parlamentarios que hasta ahora pues se retiran de la sesión de esta tarde pues para acudir a la sede del ministerio público para pues reunirse con el fiscal y pues evaluar las declaraciones que emitió este alcalde pues afectando también y violando los derechos de las personas dentro del espectro autista han destacado durante la sesión de esta tarde pues los diputados que tuvieron derecho de palabra que son indignantes las declaraciones emitidas por el burgo maestre y así mismo pues tomarán las acciones que tenga lugar bien a través de la pantalla de venezolana de televisión como esta comisión especial designada durante la sesión ordinaria de esta tarde pues ha salido del hemiciclo de sesiones de inmediato para acudir hasta la sede del ministerio público a reunirse con el fiscal general de la república y revisar pues todos estos elementos y sancionar pues a este ciudadano que según el parlamento venezolano ha incurrido en graves delitos hay bien a través de las pantallas de venezolana de televisión como los diputados pues salen del palacio federal legislativo rumbo al ministerio público y pues estaremos llevándoles todos los detalles en torno a lo que se genera en cuanto a esta reunión que sostendrán a esta hora con el fiscal general de la república un equipo venezolano de televisión ya está en el lugar pues para recibir también a esta comisión que se ha designado la tarde de hoy y pues llevarles a ustedes todos los detalles de este encuentro que se llevará en pocos minutos la invitación es para que continúen sintonía de venezolana de televisión Naciones Unidas